Rony Sira Rony Sira, preparado por acá Listo Rony Él nos viene a cantar con un tema titulado Soy Apureño Soy Apureño Representando a la Unidad Educativa Nacional Agustín Cardassi ¿Dónde está esa barra? El aplauso, que se escuche Bueno maestro, cuando quieran Ay, mi grito, suena el callito Suena mi grito, como querían escucharte A mi canto el regalito El hijo de la sabana, familia de Juan Pimito Primo de Gonzalo Nero El que cantaba, que grito Mis barcos saben, un día que además Llegué que chico, el que fue el que se levanta Se acaso y pegando brinco Y la muchacha me llama El progresino Chiquito No vine a jugar con nadie No vine a jugar con el que pico Y le pongo el que me dijeron Que hay un pecho y que hay bonito Que algo de mi nombre Me perdonco en un poquito Que en los hermanos soy bueno Que a los buenos perjudico Yo quiero que todo preste Que en el que hay un poquitito Que en el que hay un poquitito Que en el que hay un poquitito Porque en el que hay un poquitito A las vidas en mi larga Todos los tantos benditos Y que con el capulario No soy un compromiso A que te quede a mi muerte Y no vete el participo Que aquí la piden peleando Con los políticos amigos Que no se aprenden de llano Que hay un muchacho chiquito Que si el camino es muy largo Que a quien se llega conmigo Me gusta el mando, me reten El resto es mi favorito Con el que se me remade En el camino en los ticos Yo creo que es el que no vive El que juega el castigo Como un bérgolo del tronco En el otro del cuartito Y el que me repare alante De alguna forma lo tiro No digo que voy primero Pero que sea casi digno Que me deje en mi salida Que aprende cosas que pide Y que aprender a hacer llegar a ver Cuando es preciso Y que me deje en mi salida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!